Oye, 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 aló, oye, bebé, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, I know, he's putting it in the box, muy bien, bravo, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me lo da? ¿Me lo da? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 No, no, no. Dame el chupete. No, 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 no. No, porfiado. Dame el chupete. Dame el chupete.